de las bombas de la tele, en el día del amigo, a todos nuestros amigos, feliz día y atención, aquí alguien que puso cara de pocos amigos, más que cara de pocos amigos te diría que encontró por un momento en sus compañeros de trabajo a sus propios enemigos, así lo sintió cuando llegó a un lugar donde el medio en el que trabaja preparó un afiche con las caras de la empresa y él, primerísima figura, descubrió que así como nuestros extras posan hoy, él no estaba en el medio de la foto, tampoco estaba a la derecha del medio de la foto, ni siquiera a la izquierda del hombre del medio de la foto. Pero ¿cuál lejos del medio de la foto podés estar? Lo suficientemente lejos del medio de la foto como para decirle a su jefe, ¿vos querés que yo me vaya? ¿vos preferís que yo no esté? Casi se está cayendo de la foto, digamos. A punto de presentar la renuncia, primerísima figura. Famosísimo conductor y así arranca con esta mega bomba la tarde de confrontados para contarte quién y por qué y con qué reacción y consecuencias entró en un ataque de histeria propio de una diva cuando se dio cuenta que en una foto promocional, publicitaria, peregrinación... ¡Puerto! ¡Pauperrimo! ...petrificado quedó cuando de repente descubrió... Porque las fotos son todas petrificadas. ...descubrió. ¿Podemos ir a los afiches? ¿Yo puedo ir a los afiches? ¡Puerto! 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 ¡Los vemos en el avance con el favor del avance! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡El avance! El avance. ¡Gracias! Bomba escandalosa, escándalo total, por eso hemos convocado para el programa de hoy una serie de compañeros ¿Cómo les va? Bienvenidos a todos Todas primeras, segundas y terceras figuras de este... A ver, de esta manera, en esta formación, aquí tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Conductores de una radio importantísima de la Argentina ¡Opa! ¡Ahora, ahora! ¡Qué interesante! En el cual este sería el más importante Este, el del medio, lo hiciste muy bien Tres a un costado, tres al otro ¡Qué gasto de producción enorme! Este sería como el dorado Vamos a ponerle, a este le vamos a ponerle... Dorado Uno ¿Es el uno? ¿Por qué? ¿Porque es el que más mide? ¡Para, pero no tiene que ver con la medición! Es una cuestión de trayectoria, de sentirse importante De saber que el nombre solamente amerita, solo por sí solo, su presencia en el medio No pasa por el rating, no todo es rating No, bueno, está bien Es la vida Es el más viejo, digo No pasa por edad Pero no por edad, no por edad, digo, antigüedad y no laboral A ver, yo te doy los nombres de todos los conductores de esa radio Claro Si tenés el nombre de él, vos dirías que va al uno Ajá, ok Pero el uno, no era él Entonces pensamos, tal vez era el dos Y sí No Ah, está complicado Al lado, no estaba el uno ¿Cómo puede ser? Entonces pensamos que entonces sería el... Pero no era el dos Pero tampoco ¡Qué lejos, chicos! ¿Por qué entonces? El conductor más importante Si yo te nombro a ese conductor, vos dirás, es el más importante Claro, claro ¿Es el más popular? ¿Por qué es el más importante? Es el más popular Porque por qué es el más importante, ¿no? Porque es el más popular Yo me quedo acá Aunque lo tenés que decir varias veces Seguro que agarró Entonces, en el uno tenía que estar él Pero no estaba en el uno Entonces pensamos, a la derecha No ¿A la izquierda? ¿Cuántos populares hay en esa radio? Populares hay muchos, pero él es el más popular A la izquierda no hay nadie, ¿eh? ¿Perdón? ¿Cómo dice? A la izquierda en general en la radio no hay nadie O sea, que deben estar todos a la derecha Esto para empezar Entonces, aquí, solo aquí, recién Recién, solo aquí Acá ¡Qué lejos! En el cuatro ¿Ese era él? Ahí lo pusieron a él No, al popular ¿Cuatro? ¿Cuatro si contás de acá? Porque si querés, contás de allá Te quedan cinco Porque puede ser este el cuatro Pero vamos a dejarle el cuatro a él y al cinco Pero, ¿qué pasa con el cinco? ¿Qué pasa con el cinco? El cinco es popular Ajá Pero no está a la altura, hay que decir Por una cuestión hasta de edad, en este caso Perdón, permiso No los quiero toquetear, pero permiso El cuatro Seguro, gracias ¿Te rocaron ellos? Bueno Ahora voy a pasar un rato más Ustedes vieron lo que estamos Pobre, ¿no? Adivina Maniquíes Atención El que está en el cinco, entonces Sí Si vos emparejás Sacando al uno, que es el centro Emparejás al dos con el tres Más o menos Cinco Están parejos Si haces un espejo Espejan 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 Ahora, el cuatro, que en realidad pretende estar uno Y está cuatro No empareja con el cinco O sea, Rengo Si los pones juntos Hay algo que me desbalancea Y el cuatro es más El cuatro está para uno Ah, ok El cinco está muy bien Está para seis, siete Pido, pido No, no importa Pero puede estar para cinco O para cuatro Pero no está para uno Claro En cambio el cuatro El cuatro sí está para uno Claro ¿Y el uno estaba para uno? ¿Y el uno quiere? No, los nombres los vamos a dar después No está bien, pero el uno No está bien Pero el uno está para uno El uno está para uno En un gran momento El que pusieron finalmente en el uno Sí En el medio de la foto Está Merece Ah, ok Ah, es un gran año Tiene un gran año Está muy bien Está para dos Pido, ¿puedo decir algo? El uno está para dos El uno está para dos El uno está para dos Porque apoya desde un lugar Pero deja enclenque otras partes La conductora, por favor Pido, ¿puedo decir algo? Otro tema Es que cuatro fue uno Durante mucho tiempo ¿O no? Pero sigue siendo uno Sigue siendo Por eso es raro que haya cuatro Bueno, eso Ahí está lo que pasa Que haya quedado en cuatro El problema es que los gritos De uno Al verse en la posición cuatro Sí Cuando se descubrió en esa posición Y no en la uno Fueron tremendos No me deja mentir Guillermo Pardini Que tal vez Pueda tener algo de data Pero no lo quiero comprometer Pero me diga si voy bien rumbeado En el escándalo Pardini te hace un oficio Perdóname Te hace sí Te hace que esté bien rumbeado Y el problema es que había dos más Tenemos a seis Sí Es el distinto el seis Pero mira, seis Y el problema de todo Es que siete era el enano No, no, no A Chape cambiaste A Chape cambiaste Siete Así no le dejaron Me vas a comer una carta documento Por ese nada más Perdón En la radio se tendría que comer Una carta documento Carla Conte Por el cupo femenino Porque veo que Perdóname Lo que podemos observar acá Es que siete Tiene tetas Así que acá Tenemos un cupo Trans Podemos ir volteando muñecos No todavía No todavía No te digo Están bien las puntas Viendolos todos Hay varios enroques Hay una pregunta de Chao Encima Gracias Lo de las puntas Lo que me gustaría Que hagan encima tuyo Hoy Vale, vale Lo de las puntas ¿Cómo están? ¿Están bien puestos ahí? Los de las puntas Quiero diría que están bien Yo hubiera enrocado El cinco con el seis Ya va a saber por qué ¿Están bien los de las puntas, Guille? No No, viste No están bien los de las puntas Hay alguno que Uno de los que está en la punta Que hace mucho Que están en el rubro En la radio Y me parece que lo esquinaron mucho Tal vez lo esquinaron mucho Puede ser El tres es amigo Y está bien donde está El tres es amigo No, el tres tendría que ser cuatro Mirá No, no, no El tres no puede ser cuatro Con la cantidad de horas Que está al aire Vamos a poner a uno A cuatro A cuatro donde tendría que ir Donde está Fue a terapia Y dijo Si yo soy uno No entiendo por qué Acá tendría que ir el uno Acá armemos la foto Acá tendría que haber ido El uno que le pusieron el cuatro Nosotros lo ponemos el uno El uno que tendría que ser dos El uno yo lo pondría en tres Y el tres en cuatro Yo lo pondría en dos Al uno lo pondría en dos Sí, un gran momento Sí, merece un dos Al uno lo va a poner en dos Entonces el dos va en tres No, tres quedan tres ¿El tres queda tres? Tres quedan tres No sé Claro Pero ¿y a dos a dónde lo mandas? A dos Nos falta dos Perdón, perdón Pido, pido Dos merece cartel francés Porque si no acá te quiero ver No, no, para dos merece Mirá que el dos es de armas tomar No, dos merece tres Dos merece tres ¿Qué es lo que te digo? Dos que es la única vez Que lo voy a tocar en su vida No, no, no No, perdón Pero ¿puedo explicar algo? El uno de los eslogans principales De la radio Más la cantidad de horas Que tres está al aire Tres está bien donde está Para mí sí Tres está bien Perdón, perdóname Puede estar mucho al aire Pero no ser una figura De una trayectoria como dos Ahora cuando todo se debele Cuando todo se debele Yo te voy a explicar Cuál es uno de los eslogans principales En la radio Y vas a darme la razón Y vamos a toparnos un vino Bueno, entonces Es más, es más Le diría que el tres casi es como la bandera Para mí sí Tres es la bandera Entonces tres es uno, chicos Se le cayó la manito O el tres debería ser dos Para mí la pelea Se le va a hacer Perdón Perdón Bueno, el que tiene fama de eso es dos Dos tiene fama de eso Bueno, ves que no se entiende nada De lo que decimos chicos Me reta Dejá de decirme así por casa Así se puso él Dejá de decirme así por la guberacha Escuchá, pregunta El cuatro El cuatro que debería ser uno ¿Vos creés que le quisieron mojar la oreja? Los motivos por los cuales le hicieron Lo vamos a analizar luego Pero claramente Un mensaje hay Hay un mensajito Mensaje que tal vez es de una parte De la dirigencia de la empresa Y no de otra Por eso cuando uno de los importantes Popes recibió el llamado De este conductor desquiciado De sacado a los gritos Cuarto de ser De bronca Con ganas de renunciar De irse Dijo, pará Yo no lo organicé Una agencia de publicidad Que lo hizo Pero esas cosas ¿Se digitan? O tal vez lo hicieron al tuntún Bueno, entonces ¿Tres quedan tres? Tranquilo ¿Dos va a cuatro? Entonces dos queda cuatro No, dos está angusteadísimo Dos está como estaba cuatro Hace un rato ¿Y cómo quedó? ¿Cómo quedó dos? Dos es demasiada cercanía para dos Demasiada cercanía para dos Lo dejamos en cuatro Dos no sé, pero dos está muy dolido Cinco ¿Queda en cinco? Quienes el dos en la línea O va a seis Cinco Cinco va Recuerden que cinco La ligó sin querer Porque cinco Lo pusieron a la misma altura De cuatro Nos pasa lo mismo ahora Rodri Si a cinco Lo ponemos a la altura de dos ¿Qué hacemos? ¿Cómo queda todo esto? Pero con este es más difícil ¿Por qué te parece? Con este es más complicado Lógicamente Mucho más complicado Por eso cinco Cinco está bien Cinco está bien en cinco Pero no a la par de dos Cinco para mí tendría que ser punta No, no ¿Cinco es punta? Cinco para mí es punta Vale, güey, güey ¿Qué hago? Cinco capaz es seis, entonces Sí, porque la antigüedad es seis Sí Totalmente Olvidaste Pobre cinco No, no, cinco Cinco es punta, madre Cinco hace tres días No, cinco hace cinco minutos Perdón Cinco tiene tiempo Tiene tiempo largo Para pasar igual Sí No, bueno, pero ¿qué hay? Aparte, modestamente Creo que está Es el que menos le preocupa la foto Está con otros intereses Bien Es cierto lo que decís Pero bueno La cosa es que lo pusieron a la par de cuatro Que ahora lo pusimos en uno Pero está en cuatro Y cuatro dijo Pará, me parece a la altura de este chico Que todo bien No, tiene razón Pero no estábamos en el mismo lugar No, no Bueno, hasta aquí entonces La formación que hubiese sido la idea Hay uno que quedó Que es el que está bien El siete queda como siete O sea, el chico está en la casa Siete quedó ahí porque ya no tenemos más nada que hacer con él Ah, bueno Lo vamos a dejar ahí Ahora Nosotros lo hacemos como un juego Lo planteamos por los maniquíes y demás Pero hubo una emisora Una radio En la que ardió Troya Por este aviso Parte de un Eh, afiche Una gigantografía En un estudio Que la radio tiene En la rural Ustedes saben que durante La explosión rural de Palermo Un montón de radios Transmiten Grandes De sus programas Es una M Sí Es una M Ojito con lo que decís Paula Varela Porque le puede dar algo al conductor No habíamos dicho que era una M Pero es una M Bueno, yo pregunté No afirmé Esta M tiene su estudio en la rural Y entonces presentaron la programación Con los varones de la radio Como él dijo Franco Torche No tiene mujeres Pero perdón Una M líder Problema Problema que se extiende a toda la radiofonía argentina Lo digo en serio Porque todos Marcela, por favor Todos los conductores principales De las AM Y de las FM De la Argentina Son hombres Todos La mayoría de las FM Son mujeres No Mentira 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 La mayoría son mujeres No, no, no La verdad No es cierto Lo digo como una persona de radio Que soy desde hace 36 años Y la verdad Es una vergüenza Lo que está pasando hoy en día En las radios argentinas No hay voces femeninas Conduciendo ningún tipo de programa Ni en AM Y muy pocas en FM Muy pocas Muy pocas Siempre revestimos de manera de Acompañarnos Las FM más importantes son todas las mujeres Es que aquí contaremos Quién fue el conductor Masculino entonces Sin cubo femenino Que hizo un escándalo a los gritos Y que amenazó con su renuncia ¿Es un hombre de hacer escándalos En sus trabajos? Yo creo que Está acostumbrado A que lo traten muy bien Y como le corresponde Y como se merece Y que tal vez este desliz Lo puso en un lugar De cierta inseguridad Que creo que no debería tener Pero bueno El ego del famoso Seas el más importante Al menos importante Siempre trilla Y cualquier cosita Te puede dañar la seguridad Esto es un tema de ego Exclusivamente Digamos No le tocaron la plata No pasa nada No Yo tengo un adicto ¿Qué adicto tenés? ¿Por qué La emisora Lo desplaza de esa manera? ¿Por qué? Ah ¿Nos podés dar un anticipo? Sí Hasta en un minuto Muchas gracias Tiene unos privilegios Tiene unos privilegios Pero aparte tenemos otro tema A ver Otra ¿Se puede? Espacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes Si no estás conmigo Despacito Quiero decimblarte a besos despacito Primera en las paredes De tu laberinto Y hacer de tu cuerpo Todo un manuscrito ¿Cuáles son los misterios del éxito del momento? Despacito. Hay un análisis internacional, no le pongas esa cara. Es lo que más se baila, es el Dale a tu cuerpo, Alegría, Macarena de hace unos años. ¿No es cierto? Es verdad, hace unos años el Dale a tu cuerpo, Alegría, Macarena, a tu cuerpo para dar alegría y cosa buena. Es el despacito de pasar por... ¿Y su coreografía? Bueno, aquello tenía coreo, ¿no? Claro, porque había que hacerlo exactamente lo que nos pasamos a veces hacer. Obvio, mi amor, y después de Provócame, dale a tu cuerpo a la herida. Es verdad, mira, 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 mira. ¡Eh, eh, 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 eh... ¡Eh, eh, 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 eh! Bueno, y así toda la vida. Y así toda la vida. Bueno, aquel éxito se compara con el Despacito de hoy. ¡Ay, no lo sé! Por la cantidad de visitas. Se compara entonces por la cantidad de visitas, de likes, de reproducciones y de venta. Ahora, en aquel momento, se vendían discos. Cuando era el éxito de Macarena, todavía se vendían discos. Y ahora se viraliza más fácil. No, y hoy se bajan las pocas de Spotify o de cualquier aplicación. Bueno, lo cierto es que hay un misterio por qué la canción funciona. Hay quienes han dicho que la repetición de ciertas palabras, en este caso Despacito, ¿no? Sí. La damos vuelta, tiene algún mensaje subliminal como Yuya. ¿Tal vez satánico? Lo pasaron al revés, Despacito, ¿qué quiere decir? La presencia del sexo en la letra parece que es vital para su ex. Bueno, todo ese tipo de música y todos estos ritmos centroamericanos están muy pegados al sexo. Esto lo sabemos todos. El reggaetón, todos los ritmos. Vamos directamente al que analizábamos los otros días, el de los cuatro. Feliz de los cuatro. Feliz de los cuatro, acá está gesto. Yo soy el imán y tú eres el metal, es una frase que se llama. ¿Cómo se llama la frase? Yo soy el imán y tú eres el metal. ¿En qué canción es Despacito? Es Despacito, me ven. Yo soy el imán. En realidad, hay estudios, ustedes no lo crean, detrás de la cantidad de masas que siguen estas canciones, hay gente que se dedica a decir, hay que poner esta palabra, hay que sacarla, hay estudios de marketing, ¿no es cierto? La letra, ¿no es él? Perdón, esto es, digamos, artífice de Despacito y de sus cuatro sílabas, lógicamente en español. Es Afo Verde, que es el productor de la canción, que es argentino, que en su momento lo conocimos mucho por Bandana, por los reality popstar, hace mucho tiempo está instalado en Miami. Y él es el verdadero cráneo detrás de este éxito de 4.600, más de 5.000, más de 5.000, más de 5.000 millones de reproducciones por streaming. Ahí va, porque el número es realmente muy complicado. Y es un número que obviamente no es solamente de Luis Fonsi, también es un número de Daddy Shanky, que hace la canción con él, y luego de Justin Bieber, porque el favor que les hace Justin Bieber fue central para el éxito de la canción. Y el español es una de las lenguas, digamos, más extendidas del mundo, de mayor cantidad de hablantes. Entonces, también lo que se está estudiando es cómo, a partir de las cuatro sílabas de Despacito, empezó a popularizarse todavía más, por lo menos un término del español, y creció la inquietud por el español. Detrás de ese éxito hay un estudio de marketing, de mercado, qué palabras ponerlo, de las sílabas, cómo repetirlas, la cuestión del sexo, todo antes de lanzar una canción que después puede funcionar y resultar una de las más escuchadas de la historia de la música, con perdón, de los músicos. Y aunque en algunos países lo prohíben, el video tiene más de 2.600 millones de reproducciones. Pero, ¿por qué Despacito es tan pegadiza? Sabíamos que la canción tenía mucha magia, pero de ahí a lo que ha pasado, nadie se lo esperaba. Hasta se realizaron estudios en universidades para descubrir la fórmula del éxito, y el resultado fue asombroso. El sexo vende. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito, firma en las paredes de tu laberinto, y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Sube, 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 sube. La ruptura del ritmo antes del escribillo. Oh, yeah, ya, ya me está gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Eso hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Que esté cantada en dos idiomas. Despacito, this is how we do it down en Puerto Rico. I just wanna hear you screaming, ay bendito. I can go forever cuando esté contigo. Un ritmo muy pegadizo. Despacito a pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito. Repetir, repetir y repetir. El título de la canción se escucha cerca de diez veces en los tres minutos y medio que dura el tema. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas a lo que... Para ir al detalle, querido Franco, vos que preguntabas, que estabas ahí con los números un poco confundidos, son 4.380 millones de reproducciones que tiene este tema. El tema del año, que ya difícilmente se ha desbancado y que está por cumplir y por acceder a nuevos récords que ningún otro tema ha logrado. Pero ahí ustedes tienen la cantidad de veces que hay que repetir la palabra. Tal vez machacar y machacar algún resultado. ¿Está claro de quién hizo el informe este? Dice la universidad. Porque yo tengo el dato... De Cambridge. Ah, porque hay un informe muy parecido de Utah. Hay dos universidades muy importantes. Una que es la pequeña y este informe parece ser que es un informe de la gran Utah. No, no, no. No, no, de verdad que hay que aplaudir el esmero, la dedicación que él le... Por favor, Marcela, la seriedad de este programa de la mano... Impusieron algo que se llamaba rotación intensiva. ¿Cómo se llamaba? Rotación intensiva. ¿Qué sería? Lo cual era pasar un tema muchas veces, muchas veces, poniendo mucha cantidad de dinero y pasarlo, 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 pasarlo en todas las radios del planeta para que ese tema se hiciera conocido. Pero, pero, ¿por qué ese tema sí y otro no? Porque son los grandes hits. Pero, ¿quién lo decide? ¿Quién lo decide? La compañía discográfica, etcétera, etcétera. Pero ese tema tiene un gran condimento para hacer hits. Porque no te olvides vos que en ese momento las compañías discográficas estaban manejadas por tipos que tenían una gran oreja, ¿eh? Y pasaba también acá en la Argentina y pasaba en el mundo. Eran tipos que sabían mucho de música. Y sabían tanto de eso que en la década del 90, inclusive, llegaron a formar estos grupos de chicos jóvenes, los New Kids of the Blocks, que empezaron con todas las banditas y hacían esta música que se llama Bubble Gum en Estados Unidos, que es goma de mascar. Goma de mascar, porque es un chicle, una cosa boba que la gente repite, repite, repite. Masticás como la repetición de masticar un chico. Muy rechazado por el pop bueno, el pop lo odio. Vamos a repasar cuáles son las claves. A ver. El sexo. Sí. Bueno, de eso tenemos, porque podemos picar si tenemos los condimentos para hacer uno. Por eso, quiero desnudarte a besos despacito. Firmo en las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Es maravilloso. Es poesía. Es poesía. Es poesía. Es poesía. Es poesía. Es poesía del mal muerto. La reapertura del ritmo antes del estribillo. La ruptura del ritmo antes del estribillo. Lo que la canción consigue es que sea atractiva despacito, 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 despacito. Y en dos idiomas mejor todavía. Es lo que se llama Justin Bieber. Exactamente. A ver, esta canción logró todo esto tan solo en seis meses. Esto es también lo que la diferencia de, por ejemplo, Macarena. A Macarena la canción le costó muchísimo más tiempo imponerse. Era otro momento de la industria. No, Macarena fue, saltó a la fama. Claro. Creo que Clinton. Exactamente. No, pero eso fue después. Esa fue la tercera vez. La Macarena es de Los Ríos. Sí. De los hermanos. De Los del Río. Del Río, no era del Río. No, del Río. Que era muy folk, muy tranqui. Después en los 80 se impone un ritmo bailable. La toma después Clinton en la campaña. Y actualmente hay una versión muy disco que también vuelve a participar. Con gente de zona que no funcionó. Gente de zona, sí. Pero estaba por ahí dando vuelta. Con un grupo actual y no funcionó. O sea, Los del Río siguen facturando. Hay temas que, digo, esto viene de muchos años que repiten los estribillos. Por ejemplo, ¿recuerdan María de Ricky Martin? Así es, María. Así es María. Y no se estude. Luis Miguel, que es un exitazo, también. Era todo el tiempo. No se estude. Pero yo, no dejo de pensar el tío. Claro, están todas basadas en esa frase. Digo, y a nosotros nos despierden esa frase. Parte del éxito del hit del momento. Y parte del éxito del bailando en esta semana es la salsa de a tres. Exactamente. Sí, cómo loco. Con la presencia de invitados. Todos hablan de ella hoy, por eso la tenemos en el móvil. Porque es de la casa y además parece que entre. Que se llega mal con Tiago Grifo, con el que tiene que bailar. No. Naya Guada que parece que le entra fuerte. Ha dicho hasta cosas horribles de Cristian Lú en las últimas horas. ¿En serio? ¿Está Micaela Biciconte en el móvil? A ver. Ay, qué linda. Qué linda es. Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo andan, Mica? Hola, Caro. Perdóname, ¿qué quiere Cristian Lú ahora? Hola. Deja de hecho. Tiene miedo. Chicos, mi teoría es preciosa, Mica. Eso lo tengo que decir. Mi teoría es que está enamorada de mí, no se anima. No se anima a decírmelo. Yo te lo dije, Mica. Cuando te animes, vamos a hacer una pareja increíble. El que me mandó mensajes piropeándome, fuiste vos. Y te lo voy a seguir mandando. Como sos hermosa, obvio. ¿Eso es verdad? No, porque... Yo te escuché acá decir cosas tremendas. Sí, le dije, le dije, esperá. ¿Qué? Sí, sí, habla, habla, Mica. Le dije, esperá sentado, cualquier cosa llego. No, no, es así. No llego a arrancar a comer. Así me dijo, es verdad. Me mató, pero el tema fue que le maté, le mandé un mensaje. Y el tipo se jacta. No, porque yo le mandé un mensaje diciendo, era necesario todo esto. Le digo, si sabes que me encantás. Y ahí empezó, pero igual aflojó en un momento. Lo de ustedes es un amor fuerte. O sea, viene esta batalla amorosa. Yo voy a terminar con Mica, ya se los dije a todos acá en Confrontado. Ya se los dije. Mirá la cara de ella, no parece que no se le va a terminar con otra, Mica, Mica, que se refiere. Terminar con vos es terminar de novio, ¿no? Qué feo el verbo terminar igual, Cristiano. Vamos a lo importante, vamos a lo importante. Llegaste bailando, bueno. Por fin, ¿no? Tenías ganas de estar. Tus seguidores también. Qué pregunta larga, ¿eh? Sí. Sí, por suerte se salvó, así que nada. No sé si confiamos en realidad. Estamos ensayando para que salga lindo, así que lo vamos a intentar. ¿Cuándo bailás, Mica? Marte, supuestamente. Marte que viene. ¿Y te pensás quedar mucho tiempo en el bailando? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Te pensás quedar mucho tiempo en el bailando? ¿Hacer todo para quedarte, quedarte, quedarte? ¿O solamente te conformás con este primer ritmo? ¿Quieres Marte? Sí. Ah, no, a ver, siempre está la ilusión de quedarme, pero voy con la expectativa de pasarla bien y que me vaya bien y después vemos, pero obviamente si me quedo el día de mañana va a ser buenísimo. Yo te veo con unas ganas, pero desde hace mucho tiempo te veo con ganas. Muchas ganas. Sí, Marte, te lo he dicho. ¿Es cierto que dijiste que Flor Viña no tiene carisma? Porque estuviste hablando algunos del bailando, de Naya Aguada y demás. Sí, lo que dije, sí, en realidad quizás, no sé si lo expresé bien, lo que dije es que ella es muy buena bailarina, es, bueno, buena actriz también, pero quizás le faltaba desarrollar la parte del carisma, creo que eso fue lo que no se entendió bien, porque obviamente al ser bailarina quizás no tiene ese lugar para, no sé si se desarrolla, eso se tiene o no se tiene, ¿no? Perdón, 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 pero dejála condechar, dejála condechar. Lo que pasa es que es raro porque ella sube videos y se nota que tiene carisma, porque son graciosos, pero cuando le pones un micrófono quizás ahí no. No, por eso te digo, para mí lo tiene, pero todavía no lo supo mostrar, creo yo. Mica, disculpa, Cabré, Nicolás Cabré, tiene un carisma, pero de la hostia, sin embargo le metés un micrófono y no te habla, digo, no pasa por, no, no, pero de verdad no pasa por ser gracioso, no, adelante de un micrófono. No te habla porque no quiere, pero si habla tiene carisma. Está bien, yo no, bueno, pero te habrá hablado vos en la cena, a mí no me hablo nunca. No tenés que estar haciendo reír todo el tiempo. Pero de verdad no te parece carismática, como ustedes trabajaban... Es la forma, nada más, ese es como mi pensamiento, lo que yo pienso de ella, nada más. Ustedes trabajaban juntas en combate, por ejemplo, ¿no? Ella tuvo un desarrollo importante dentro del programa y llegó al bailando como titular junto a Pedro, bastante rápido. ¿Eso crees que no tuvo que ver el carisma para eso? Sí, no sé si tanto el carisma, creo que fue, obviamente, que tenía un plus que era que sabía bailar y eso, la potenció en ese sentido. Creo que era un talento, el talento de ella es bailar y creo que eso le sumó para la hora de entrar bailando. ¿Y vos tenés carisma? Después, nada, en combate las dos... No, qué sé yo si tengo carisma. No, bueno, uno sabe si... Carácter, ponele. Ahora, decime una cosa. Vos decías que ella se victimizaba, que vos hiciste la carrera esforzándote y ella como victimizándose, fue así la expresión tuya, ¿no? ¿En qué se victimizaba? Sí, eso está bien, lo que dije. Sí. No, a ver, cuando tuvimos dos años y medio en combate trabajando, obviamente, somos dos perfiles diferentes también y el perfil de ella era de la chica buena, la que nunca se equivocaba, la que venía de una familia sacrificada y yo la realidad es que no... A ver, no vengo de una familia rica tampoco, pero no me interesa tampoco contar mi historia y lo que yo viví de chica, pero ella iba más por el lado de la lástima y yo por el lado nada de la competencia y el día a día yo no... ¿Lloraba mucho también en combate? ...dando lástima, eso voy. ¿Lloraba mucho en combate también? ¿Ella? Sí. Sí, sí, Flor lloraba un montón, yo también, pero no como ella, ella lloraba siempre. A la primera cambio que se peleaba y no sabía cómo defenderse, lloraba. Pero vos sos más grande. Y ahí arrancaba la victimización. Pero también sos más grande, Mica, digo, y por ahí tuviste otro estilo de crianza, la cual te hace, por ahí, un poco más fuerte, ¿no? Por eso, digo, es una víctima, por ahí la piba es más sensible, ¿no? No sé si es la edad, en realidad, son diferentes crianzas. También, claro, claro. Y son diferentes personas. A ver, yo agradezco igual que Flor haya estado en mi camino porque, quieras o no, las dos nos potenciamos y hoy estamos donde estamos también. Una gracias a la otra. Y ella que recién creció mucho más rápido. Y vos también trabajaste mucho más el rol de la villana, me parece que siempre es más ingrato. La villana siempre es un rol más ingrato en general porque, bueno, hay gente que te va a odiar, en cambio la heroína la quieren todos. Esa trabaja de fresca, digamos. De algún modo, la imagen de Flor Viña es la de una galletita de agua. Sí. O sea, y la imagen de Mika Bichiconte es la de una galletita de agua, ¿qué pasa, Mika? ¿Mi imagen cuál? ¿Con Naya Guada? ¿Qué pasa con Naya Guada? ¿Hay mala onda? Mirá, el único conflicto que hay real de todo esto, ni Flor Viña, ni Thiago Grifo, es realmente con Naya. No sé, no sé qué le pasa. Todos los patos se les fueron del campo. ¿Una vez coincidieron acá? Sí, claro, vinieron acá. Me parece que ya estaba en el panel invitada y vos estabas acá con nosotros. Una vez coincidiste con Naya acá, ¿no? En el programa. Sí. Estuve, sí, bueno, fue la misma pelea de siempre. Pero no, no sé, no se puede hablar con ella, ¿no? Es una chica seria, no da un buen ejemplo. No sé, no estaría orgullosa si fuera ella. Mika, ¿vos haces análisis? ¿Cómo? ¿Vos haces análisis? ¿Te haces terapia o algo? ¿Dónde quiere llegar este hombre? Se ríe. No, 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 solo... ¿Quién me mandó al psicólogo? Guillermo Pardini, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Quién fue? Pardini, ¿qué tal? No, no me... No voy al psicólogo. Mi psicólogo para mí es el deporte. La verdad. Porque, no, a mí me llama la atención... Y mi familia, obviamente, que me... Que llegues a un lugar y sea un quilombo todo siempre. Te pelees con todo el mundo, con el bombito, con Nay. Volvés a reflotar la pelea con Flor. Digo, sos un poquito conflictiva. Te sale como naturalmente. Yo no me... No, no, ustedes me están pregunt... No. Ustedes me están preguntando, yo estoy respondiendo en base a lo que me preguntan. Yo el conflicto, en realidad, no lo empecé con nadie. O sea, si nosotros tuvimos con Santi un malentendido, eso se solucionó. Lo que pasa es que el medio lo hace mucho más grande, el lío. Después, Nay, Aguada, ella me ataca. Yo respondo, chicos, no me voy a quedar callada. Pero el lío, el lío existió. No, el lío de qué, de Santi, de Stis. No lo inventó la prensa. El lío, no, fue un malentendido, chicos. Como ustedes cuando trabajan, quizás no tienen buenos entendidos. Y pasa eso y se abre y se soluciona. Pero qué fue lo que pasó con Tiago. No es que hubo más grande, no es que hubo una infidelidad o es que... Pero qué pasó puntualmente con Tiago. Es lo que expliqué hoy. Fue así, cuando me llaman, la producción, voy a bailar el primer día. Yo se lo dije, como en una conversación, dije, bueno, tendrías que estar agradecido de todo lo que estás viviendo. Una cosa así. Se malentendió, o él lo malentendió. Mi forma de decirlo, quizás, se malinterpretó. No tengo idea. Y él me dijo, pero vos tendrías que estar agradecida de que estás acá, dices a mí. Y ahí yo le fui mal a mi casa y le dije, mirá. Ahí me fui a mi casa, me fui mal, obviamente, porque no... Yo fui con la mejor, tenía la ilusión de bailar, de pasarla bien. Y le mandó un mensaje y le puse, mirá, está todo bien, no nos conocemos, te pido disculpas si te cayó mal mi comentario. No fue a modo grede ni mucho menos. Si vos te sentís incómoda por mi presencia o lo que fuese, estás en tu derecho de llamar a la producción y que me saquen. No quiero ningún tipo de quilombo y menos molestarte a vos. Y ahí después se habló todo y te quedó todo bien. Pero de eso, chiquito, se hizo algo muy grande que no hay necesidad. No es que bailamos bien, hay buena onda. Quizás, obviamente, no es la mejor química o la mejor amistad. Pero, nada, nos llevamos bien. Y para el baile, Mica, ¿cómo podés mezclar eso de que no tenés tanto feeling y los ensayos? ¿Cómo son? ¿Cómo es el trato entre ustedes en los ensayos? Lo que pasa, a ver, yo no entiendo mucho de baile. Para mí bailando hay química, qué sé yo. O sea, hay buena onda. Y no es un baile tipo un adayo que estás pegado ahí. Es una salsa, los dos somos patas duras, tampoco es que hay un contacto, hay una sensualidad. O sea, nuestra sensualidad es muy light, en realidad. Pero le estamos metiendo onda, qué sé yo, intentando que quede bien. Bueno, te vamos a ver el martes, te vamos a ver el martes. Después no sé. Mica, así que te deseamos lo mejor. Y en todo caso, hablamos después del baile. Te dejamos que hoy tuviste una caravana de notas. Ahora me la aguante. Y, claro, sos de la casa, ¿cómo te vamos a la aguantar? Por favor, claro que sí. Menos Cristian U, que dijiste que miente todo el tiempo, pero que él insiste en conquistarte. Te está esperando para comer, Cristian. No, Cristian, Cristian no me importa. Cristian que se quede en su casa. ¡Oh! Cristian, no vas a saberlo. Un cariño, un beso, Mica, gracias, ¿eh? Gracias, Caro. Muchas gracias, chicas. Chao. Bueno, Mica Biciconte, que es vecina de combate, el martes en el Bailando de la Salsa en Trío. ¡Qué barba! Algo que esconder, será algo que decir, siempre será un amigo el primero en saber, porque siempre estarán en mí. Sos buenos momentos que pasamos sin saber, que un amigo es una luz brillando en la oscuridad. Siempre serás mi amigo, no importa nada más. Qué horrible, todo es una luz brillada de los míos, parece, el Icardi y el Maxi López, Tinelli y Ortega, Maradona y Coppola. Porque lo que vamos a revivir es la famosa frase de Carmen Barbieri, no hay amigos en este ambiente, hipócritas. Porque la verdad que son más los famosos que empezaron siendo amigos, están peleados que los que se quieren, porque es muy difícil encontrar amigos con gente que se quiere solo a sí misma. En un ratito desarrollamos todo esto. Una luz brillando en la oscuridad, siempre serás mi amigo, no importa nada más. Bueno, acá tenemos dos amigas queridas, que son Paula y Marce. Nos amamos. Y Franco Antorch y amigo de Paula Varela. No, para nada, para nada. Yo la veía recién cantando una luz que brisa en la oscuridad, yo pensaba, pensar que esa ni siquiera tiene idea de que esa misma es la oscuridad. Vos sos la oscuridad, vos sos la oscuridad. Y dejá de robarle suetercitos a la muñequita con la que juega tu hijo. Sí, te lo digo en serio. Mi amor, esta percha se banca todo. No, ¿qué percha? ¿Dónde está la percha? ¿Dónde está la percha? ¿Dónde está la enclenque? Que si no eres el amigo en el mundo de los famosos, realmente te diría que es el paradojo. Porque, sinceramente, famosos y amigos no coinciden, no coinciden. Ay, sos bravo, ¿eh? No hay, querida, ya lo dijo Carmen, no hay amigos en este ambiente. Y hay ejemplos que vieron en la venta, y vamos a ver ampliados en el informe. De verdad, mujeres que se han peleado por algún amor. Sí. Por ejemplo, Candela Ruggeri y Barbie Vélez. Barbie Vélez y Candela, ¿entendés? Un caso reciente. ¿Dónde está esa amistad? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde están fotos divinas en Brasil, así que no sé qué está haciendo? Viven en esa cueva llamada Instagram, no sé, que es como otro país. O sea, ¿dónde están? ¿Dónde está? El año pasado tuvimos un año entero hablando de Candela Ruggeri. ¿Dónde está Candela Ruggeri ahora? Tráiganmela. Están jugando a ver el año que viene Sol Pérez. Claro. Más o menos. Como para que quede claro. Claro. Más o menos. Candela Ruggeri estaba donde estar Sol Pérez el año que viene. Carmen Barbieri y Nazarena. Se van rotando. Bueno, hablar de gente importante. Carmen Barbieri y Nazarena, que eran las leonas inseparables. ¿Dónde está? No, no, no. ¿Cómo, Nazarena? Carmen Barbieri está haciendo un éxito en Termas de Río Hondo. Te diría que Carmen Barbieri es casi la gobernadora de Río Hondo. Oiga. En Santiago del Estero, porque hace un éxito con su revista en Termas de Río Hondo. Me pone nervioso. Le va muy bien y ahora tiene que hacer la probation y todo. Y Nazarena está cuidando de su familia. Sí, señora. Muy enamorada. Sí, señora. Pero peleadas. Pero hay muchos casos. Hablamos de Diego y Cópola, de los grandes amigos. Uno dice que eran amigos y el otro dice que no. No, que son Ortega y Tinelli. Tinelli dice, nunca fuimos amigos. Por lo tanto, nunca podría traicionar a un amigo yéndome con su exmujer. Y el otro dice, sí, éramos amigos. Bueno, y tantos en este informe llamado No hay amigos en este ambiente. Ya lo dice la canción, amigos son los amigos. Pero en nuestra farándula, la amistad y la traición van tomadas de la mano. Uno de los casos más conocidos fue el de Ortega y Tinelli. Pero este último terminó en pareja con la ex de su amigo. Productor de televisión, calentón, el señor Sebastián Ortega. Desde la amistad estoy hablando, obviamente, para mí de la falta de códigos. Para mí, esto es personal, del tema de Tinelli y Guillermina Valdés. No solemos hablar mucho acá, pero como yo soy muy amigo de Sebastián, que es el padre de los tres hijos de Guillermina. Otro que se peleó con el cabezón fue Diego Maradona. Eran muy amigos, pero cuando Marcelo invitó al Bailando a Verónica Ojeda y luego a Diego Junior, cuando él no lo había aceptado aún como hijo, se terminó la amistad. Mi querido amigo, Diego Armando Maradona. No, no lo puede nombrar. Claro que sí. No, no lo nombre. No lo nombre. No me quiere mucho porque está bailando la exmujer acá. Pero yo lo quiero y es mi amigo y lo banco. Más allá de todo. Pero bueno, él no importa. Está como medio así dolorido. Pero siempre pasa. Nos tenemos que hablar. Por otro lado, Diego está peleado con Guillote, quienes se habían jurado amor eterno. El astro del fútbol lo acusa de haberse quedado con la plata suya. Yo con Guillermo si tengo un problema, no hay problema, pero me la banco yo. Pero él tocó la plata de las nenas y esto es imperdonable. Y alguien dijo del grupo de él, el nuevo grupo de él, que yo me voy a amigar con él. No hay ninguna posibilidad. Siguiendo con el fútbol, Maradona odia a Icardi, quien era íntimo amigo de Maxi López. Y hoy, el delantero del Inter está casado con la ex de Maxi, Wanda Nara. ¿Crees que...? Yo, la vida es extraña. Wanda Nara está peleada con Evangelina Anderson porque pareciera ser que Maxi López habría invitado a Evangelina a salir. El problema entre vos y Wanda es que este señor Maxi López te había querido levantar a vos primero, antes que a Wanda. No voy a revolver. Y que a partir de ahí Wanda te odia. Pero no es que te contaron, salió todo a la luz. ¿Por qué no le diste vos la voz a... No me gusta. Yo lo tomé con total tranquilidad. Evangelina es botinera como Jimena Varón, quien está peleada con Yanina Maradona por unas imágenes en donde se ve a la hija de Dios con Daniel Osvaldo. Yanina Maradona eras amiga, pero dejaste de ser. ¡Ay, Mirta, por Dios! Hubo una situación que a mí no me terminó de hacer sentir cómoda y media rara y no tenemos más relación. ¿Y salió con tu ex marido? No, no sé si salió. Básicamente, para resumirme, contó una situación de una manera que después, lamentablemente, para ellos hubo como un video que les dijo mucho lo que me contaron. Daniel Osvaldo jugó en boca, como el padre de Candela Ruggeri, que está peleado con Barbie Vélez por un joven en cuestión. Uno con sus amigas siempre tiene discusiones, tiene roces, tiene cosas, pero es una amistad, no es una relación de pareja que se desgasta. La verdad es que nos llevamos súper bien, la adoro, está todo perfecto, te juro, está todo bien. Si hubiera pasado lo del chico, que compartirlo al pibe este, ¿lo dirías? No, no sé. Barbie Vélez trabajó con Ángela Torres en Esperanza Mía y la más chica del clan Torres está peleada con Lali Espósito por Mariano Martínez. Mariano Martínez siempre dijo que hubiese sido un placer ser el galán de alguna telenovela de Andrea del Boca, quien está peleada con Lucía Galán por Ricardo Biasotti. Ella se sintió atraída por Biasotti, pero la fantasía de ella quizás fue que yo tuve algo que ver o que Biasotti estaba atrás mío. Y ahí se calentó. ¿Será cierto lo que dice un gran dicho popular? Los amigos son como el juez. ¿Están para fallar? Ese refrán amigo es el que te acuchilla de frente. Así, sí. Si no, no. Pero lo que pasa que en el medio este, por la espalda es todo. En general te vas y hablan de vos, si te clavan el puñal te lo clavan, es difícil. La pregunta es, ¿hay amigos en este ambiente de todas estas peleas que vimos? ¿Cuál les parece la más top? ¿De cuándo nos olvidamos? Sumen casos. Tepito Cibriani y Giorgina, que es reciente. Moria Casal y Giorgina. ¿Eh? Moria Casal y Giorgina. Bueno, yo recordaba también Lizzie Tagliani y Viviana Canosa, que eran íntimas y está todo mal. Se vieron íntimas amigas. Moria Casal en su momento con Carmen Barbieri, ¿no? Moria y Carmen han sido amigas y enemigas sistemáticamente. Sí, con Nazarena también. Bueno, Moria. Moria Susana y Moria Mirta también. Moria con todos. Bueno, han tenido... Moria Mirta, Moria Susana, Moria Giorgina, Moria... No, Moria. Paso. Domingo. Claro, a Moria... Pero pasa que Moria, así como se pelea a Moria, se reconcilia. No son peleas que duren eternamente. Moria, Nancy. Ah, pero no eran amigas. No, Ale. No eran amigas. Bueno, tenemos un montón de gémulos. Claudia la Paco Gazaya. Claudia la Paco Gazaya. ¿Hay hipocresía, Franco? Básicamente es lo único que hay. No hay otra cosa en esto. Ahora, el problema es actuar la amistad, que es lo que vemos muy a menudo, digamos. Hay una puesta en escena permanente por actuar vínculos que no son tales. Sin ninguna necesidad, porque la verdad es que puede imperar la simpatía y nada más. ¿Para qué salir a actuar de amigos? Esa es la pregunta. Bueno, pero puede haber buena onda que podemos salir. Sí. Ponerle, nosotros no somos amigos. Pero podemos salir porque hay buena relación y vamos a tomar algo y eso no sigue. Bueno, pero eso es una parte del compañerismo. Digo, uno tiene un montón de compañeros y amigos que tenés en el medio son escasos. Y a veces casi ninguno, compartís muchas horas, estás mucho tiempo y te hace amigo. Empezás a contar cosas que te pasan. El otro te da su punto de vista. ¿Vos le contás a la gente que trabaja con vos las cosas que te pasan? ¡Haz de todo! No, a veces pasa que los grupos de laburo, viste, que se arpan con una amistad que dura el tiempo que estás trabajando juntos. Pero también pasa lo mismo con las relaciones, el vínculo de sexo. ¿Qué es eso? Cuando uno trabaja mucho con alguien, también se dice, ay, porque trabajaron tanto en una novela, terminaron estando juntos. Pero es otro informe, es otro informe, es otro informe. Pero cuando a veces pasa lo mismo, mientras trabajás, el vínculo está bien. Después, dejas de trabajar y empiezas a hablar mal de que trabajaste. El problema es que cuando vos confiaste en alguien, ese vínculo sigue, no con la misma intensidad de la fuerza, pero ese alguien a quien le contaste las cosas, después te da una apuñalada trapera. Ahí es el tema. La trapera. En todos estos casos más importantes que vimos, o en algunos de los más importantes, la palabra, el denominador común que ha roto con esas amistades es la traición. En general, la traición. Sobre todo a la hora de compartir, a veces alternadamente o simultáneamente, a una tercera persona. Igual yo voy a partir de la idea, en el caso de Icardi y Maxi López, yo no considero la Icardiada, no la veo. ¿Dónde no la ves? No la veo porque la pasaba muy mal Wanda. Wanda fue testigo de todo lo que le hacía Maxi López. Sistemáticamente cornuda, ¿no? Sistemáticamente cornuda, de abrir una puerta hasta que el tipo se escapó por una ventana, de donde estaba. Estaba en el piso de arriba con unas chicas en un departamento preestable. Ocultar una relación que tuvo con una empleada doméstica y negarla. ¿Me entendés? Entonces lo de Wanda fue no traición, sino venganza. Yo siento que el tipo lo que hizo no fue traicionar a los amigos, sino ponerle la oreja a la mujer y la mujer se terminó enamorando. Lo que vos decís es absolutamente así. No, no, no voy a cambiar ni una coma. Pero... El fútbol... No, no, el fútbol no. Los hombres... Sí. Lo que hizo Icardi también está mal, a pesar de eso. Que vos contaste que es cierto. Pero si vos no cuidás lo que tenés y que es tu familia, porque en realidad él tenía una familia y te la pasás arriba en el departamento de arriba. No, 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 no. No, 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 no. No fue por el clima de acá a la cuenta que se la murió y hicieron una relación. No, no digas eso. No, tiene razón. Lo que quiere decir, Cristian, es que es difícil ver a Wanda Nara como víctima de algo. Puede que lo sea, pero nos cuesta mucho, cuesta muchísimo verla en un lugar de víctima. Porque es alguien que ha pelado a los más bajos recursos para estar donde está. Más allá de que vos puedas juzgar su vida anterior todo lo que quieras, ninguna mujer merece que un tipo la haga tan cornuda en frente de sus propios ojos. Bueno, salvo que seas pampita y te vayas a comer como es. Bueno, Wanda y Evangelina Anderson también eran muy amigas y se terminan distanciando porque justamente Evangelina cuenta que Maxi López había intentado con ella también. Como que estaba tiroteando por todas hasta que Wanda agarró. Pero que son casi amigos, son Laurita y Fede, lejos de alímido sexual que tenían. Ahora prácticamente son amiguísimos. Porque claro, Tineri los puso frente a frente y les hizo hacer el besito con nariz. Esquimal. Esquimal, no pasa nada. Hay notas exclusivas de confrontados con Laurita Fernández, pero primero este informe. La sorpresiva popularidad de La Bomba y el Bombito, la llegada de Consuelo, la novela de turno Luna Polaca y el escándalo de La Torre obligaron a Fede y Laurita a recalcular. Se hicieron rogar, pero finalmente lo consiguieron. Fede Val y Laurita Fernández participan por tercer año consecutivo del bailando. Gracias a su blanqueado romance y posterior separación, se convirtieron en las estrellas del certamen. Tal es así que fueron los encargados de abrir la pista de baile de esta temporada. Laurita Fernández, Fede Val, arranca la música, disco, arranca el bailando, música, maestro, vamos. Pero de a poco, las luces dejaron de iluminarlos a ellos porque otros participantes que irrumpieron en la pista comenzaron a brillar más. El romance de El Polaco y Silvina Luna dio más tela para cortar. ¿Tiene todo bien? Yo lo amo. No, 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 no. El Polaco también, pero no lo quiere. Yo también amo esta profesión, pero bueno. Pero está mejor que la boca. A ver. Sí, nos amamos. Otra que atrapó todas las miradas fue Gladys, la bomba tucumana y su lengua explosiva. Tomá, Melina, les canó. No. Bueno, bueno, bueno. Ah, bueno. Gladys, me gusta. Marcela Baño, tomá. Tomá, Marcela Baño. No. Tomá, Marcela Baño. Tomá. Pero no vino sola, ya que su hijo Tiago se convirtió en el chico del momento. Sigue en el certamen, se meten entre los 24 finalistas, a Marcela Baño y Silenz y Tiago Grifo. Hasta la participante no famosa, Consuelo Pepino, brilla más en la pista y en las previas. Los policías la paraban para sacarse fotos. Sí, los policías de tránsito me paraban y dicen, ay, dice, ahí va la no famosa. Y ahí la tocó. Tomá. Brian Sarmiento copó la pista dejando a muchos en Offside. Estamos en vivo, estamos en vivo, estamos en vivo. Estamos activos, estamos activos, estamos en vivo. Estamos activos, estamos activos, estamos en vivo. Fede y Laurita volvieron a Showmatch e hicieron todo lo posible por llamar la atención. ¿Usted quiere casarse, de verdad, algún día con ella? La verdad, dígalo así. Ya está. No piense tanto las cosas, Fedevay. Dice porque miro otras partes, más zarpadas. No. ¿Entendés? Por eso dice, ay, me caso. Ah, no, no es me caso así mirando a los ojos. No, él, ah, como dice. No. ¿Qué me caso? Entregame ese me caso. ¿Qué dice? Yo voy a estar acá mirando, no voy a permitir que hagan cosas que no estén buenas. Yo que sé, nariz con nariz y nada más. No, la boca es lava, la boca es lava totalmente. ¿Cuál es el beso esquimal? El beso esquimal, eso, el beso esquimal. ¿Qué dice? Ahí. ¿Cómo ven la boca? No, ahí toman la boca. Está bien. Excelente. ¿Hay algo para hacer para recuperar esa popularidad perdida o ya no hay caso para esos dos? Ya pasaron de moda. Sí, que midan. ¿Eh? Que midan. No, 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 eso se va a hacer. Claro, chicos, hay una media y se vuelve a enamorar. Cristian, un gran hermano de Cristian. Yo no lo puedo creer. Pero real. No, creo de verdad. Después en Twitter me dicen que yo te maltrató, Cristian. Pero para desmentirá. El señor tiene el ejemplo de él mismo. Pero de verdad lo que digo. De él mismo. Él estuvo, estuvo en gran hermano y tenía a sus talibanes y era la persona más convocante. Y lo puede convocar y lo puede convocar con eso. El descarga es un maltrato terapéutico, ¿no? Pero lo ves y aprendes. No, no, no le digo nada. Pero vos tenés que sostener con algún talento. ¿Vos decís que es una cuestión de talento? ¿Por qué no funciona esa pareja como antes, Franco? ¿Estás hablando de Fede y Laurita? A ver, Fede y Laurita. ¿Por qué no funciona como antes? ¿Te parece que no tienen talento? No, no digo que no tengan. Digo, tenés que tener algo más. No, aburrieron un poco. Estuvieron más de un año y pico con el franeléo que no están. Que sí, que no. Todo el tiempo hablando de ellos. Está bien. Bueno, justamente estás apoyando lo que yo digo. Bueno, por eso es tener una carrera nada más que en ellos. Acá hay gente que haces 40 años en la televisión. Pero es que la carrera la sostienen. Bailan bien. El problema es que no se habla de ellos. Porque se habló tanto que se agastaron las palabras. ¿Qué vas a decir? Ay, parece que vuelven, parece que se pelean. Ya lo hicieron 100 veces. No es el único que habla, no del romance. Bueno, también. Pero a veces se agota eso. Chavo, las previas son eso. Digo, en el medio de la pista. Se ponen a bailar, digo, es grandioso verlo. Porque hasta Fede no es bailarina y baila bárbaro. No, yo creo que básicamente... María Cristian, pero vos no podés hosteler eso, ¿cuánto tiempo la podés hosteler? ¿Sabés qué pasó, Chavo? Bueno, ya en tercer año. Surgieron, claro, surgieron unas parejas ahora que están con... Está Tiago Grifo que no deja ninguna en pie. Silvina Luna con el polaco. Bueno, eso es lo que él dice. Bueno, y todo eso está midiendo, te gusta o no te gusta la moda turmana. Está bien, pero vamos a ver qué pasa en dos años, uno, dos años con Diabonero. Bueno, pero por eso, pero me parece que ellos, al no tener esa relación que tenían en un principio, están como medio ya... Ellos manejaron mal su carrera. A ver, a ver, a ver, a ver. Manejaron muy mal su carrera. Porque, de hecho, bailaron justamente alrededor de la posibilidad de volver o no volver a Showmatch. Creo que deberían no haber vuelto a Showmatch. Para mí también. Porque había proyectos, me consta, para que ellos condujeran juntos programas de televisión. Sí, sí, sí. Había proyectos de otro tipo, digamos. Volver a Showmatch y quedar de vuelta en esta especie de coro general de personajes que pelean todo el tiempo por el protagonismo y tener que salir a pelear el primer lugar con Tiago Grifo, que es un chico recién venido, digamos, en todo sentido. Bueno, lo devuelve a Foja Cero. De ahí están, digamos. Cuando vos preguntás si yo creía que no tenían talento, te dije que no era así. Mirá, chavo, igual... Yo no lo sé. Digamos, él está hablando de algo a lo que yo podría apuntar. Digo, hay un salto de calidad y un riesgo que vos tenés que correr a veces con tu carrera. Y ellos prefirieron quedarse a Conchadito acá, acostadito, bailando. El gran desafío de todos los chicos de los reality es convertirse en algo más. Bueno, hacelo. Bueno, por eso, pero ¿cuántos de los que hemos conocido han que han progresado y se puede? Mira, perdón, el caso de ellos dos sí lo han logrado. Bueno, por eso, yo creo que la ahorita tiene muchísimo, muchísimo futuro. Sí, tiene todo por hacer. En el caso de Fede se está dedicando al teatro. Al teatro. Yo no lo veo como que estén acabados. Me parece al contrario. Yo creo que está acabada la relación y su presencia ahí. Esto es lo que me parece a mí. Pero también creo que... Eso puede ser. Que también es parte del exprimidor que sucede con las parejas que se repiten en el bailando. Y el exprimidor de la televisión también. A ver, las vamos a buscar a Laurita, ¿eh? Las vamos a buscar a Laurita Fernández. A ver, ¿qué nos dice sobre esto? De si han perdido protagonismo, si les ha quitado el lugar a otros, si pueden recuperarlo o no. Nota exclusiva de Confrontados con Laurita Fernández. Lau, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, muy bien lo de anoche. Pero, ¿qué pasó con esa cláusula que tienen con Fede? Ah, no, bueno, sí, es algo que lo hablamos en un momento en el ensayo y obviamente para evitar incomodarnos un poco. ¿Qué tiene la boca? No, 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 son, qué sé yo, cosas que obvio. Cuando estás en pareja o estás en una relación, te mirás, te halagás o son códigos que uno tiene cuando estás, no sé, de novio. Y, bueno, de repente no estarlo, es como, bueno, cortar con eso porque si no se vuelve muy difícil o se vuelve incómodo o se vuelve complicado. Por ahí, ¿viste? Poner la cabeza de lleno en el trabajo y en el ensayo es eso. ¿Y hoy en qué etapa de la relación están? Porque esto de compartir todos los días también volvieron a ser potentes. Nos llevamos, nos estamos llevando mejor. En realidad creo que, nada, se distendieron un poco las cosas, ¿viste? Yo también como no miro todo con tanta bronca, sino como, bueno, ya está, es algo que pasó, desdramatizo un poco. Sí, no estamos en pareja, pero nos llevamos muy bien y volvimos como a tener por ahí esa buena onda que siempre teníamos ensayando y trabajando y que está buenísimo poder recuperarla y me tocó separarme estando trabajando. Y en su momento, cuando tuve la posibilidad de disolver el grupo, no lo quise hacer. Tampoco creía posible por ahí laburar, sin embargo, con el paso del tiempo lo estoy pudiendo hacer. Así que creo que uno se va adaptando a los momentos y a las situaciones. Y por sobre todo, tratar de pasarlo bien y no hacerse mal una. ¿Y la magia del team sigue? Porque, te digo, bueno, vienen nuevas parejas como Tiago, como esto del Polaco y Silvina. Como ustedes, bueno, dicen que la pareja como que perdió un poco la mística y por eso están especulando con esto de volver o no. Entonces, obvio, buscamos no aburrir, es el tercer año y es una realidad, pero pese a eso tratamos de mejorarnos nosotros para mejorar lo que sucede a nivel artístico. Sí, es verdad que toda escoba nueva va re bien, sí, pero toda escoba nueva va re bien, sí, pero creo que está bueno también usar la experiencia que tenemos a favor de la parte artística, digo, ¿no? Y potenciarla y tratar de darlo mejor hasta que la gente elija. Después si algún día aburrimos y no quieren vernos más bailar y nos dejarán afuera y ya está, es así también. ¿Estuvo enamorada Paula Varela de Fede Vara alguna vez esta tira? Para mí Laurita no llegó a enamorarse de él. ¿Enamorarse? No, sí le puede haber gustado, le puede haber sentido muchas cosas, pero para mí quedó como en la puerta de enamorarse. Para mí ya no terminó de la competencia y no lo va a recordar como el gran amor de su vida. Te encanta que tengas como un termómetro. Te amo, yo siento las mujeres, tengo la sensibilidad de las mujeres. ¿De dónde sacaste ese aparato? Quiero comprar ese adminículo, de verdad te lo digo. Qué lástima. Me di los grados de enamoramiento maravilloso. Sí, qué maravilloso. Bueno, yo enamorado de vos no estoy, menos cuánto te da, a ver, 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 a ver. Menos 38 te debe dar, claro. Pero se la ven, se la escucha bien, se la escucha como relajada, tranquila. Es cierto que se la vio muy enojada cuando arrancaron con toda este... Pero una cosa es enojarte porque tenés el ego herido, porque te engañaron, Bueno, y aparte, porque claramente ella apostó a Federico. Pero siento que no llegó a enamorarse del todo. Eso voy. Pero escuchame, hay que ver qué pasa en el medio, porque una persona principalmente enamorada, digo, no da para que hable todo el mundo del tema camarín, del pollo alba, de la cosa. Chicos, están enfrentados, están distanciados, no se dirigen la palabra, los vi yo. ¿A dónde? ¿Cesur? Sí, esto es todo una actuación. ¿Pero dónde los viste que no se hablan? Bueno, yo los he visto, los vi discutir, vi cómo la trataba él a ella. ¿Cómo la trataba? Y no la trataba demasiado bien. Tenés que esperar hasta ahora para contar. Perdón, 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 nos quedamos sin tiempo. ¿Tenemos el maniquí 4, por favor? Ay, por Dios. Porque tenemos que revelar el misterio del maniquí, ¿eh? Vení 4, que te hacemos 1 acá. 4 que era 1 y 1 que era 4. Conductor, a los gritos. Venga, mi chiquito, venga. No pasa nada, Lucho, podés salir a cámara, querido. No pasó, sí, no fue el dolor. ¿Qué pasó? Vení acá. A ver, te acomodo, estás un poco acá. Conductor, número 1, que porque no estuvo en el medio de la foto, hizo un escándalo y hasta me contaban que por esta causa se hizo cambiar el nombre al aire en la radio. O sea, lo que se llama la artística, o sea, cuando nombran a los conductores en las tandas, en los separadores, puso un seudónimo. Sí, se hizo poner un seudónimo porque no quiere que lo nomen más como Alejandro Fantino. ¡No! El hombre que se indignó porque en el medio de la foto de Radio a la que pertenece pusieron a Luis Novaresio y de un lado pusieron a Gustavo López y de otro lado pusieron a Luis Majul y recién en el otro puesto, en el 4, lo pusieron a él emparejado del otro lado con el Pollo Álvarez. ¡No! Eso sentía que lo habían dejado un poco diezmado. Ahí tenés la bronca de un fantino que le dijo a su jefe si le daba lo mismo realmente que él esté o no esté porque en vez de estar en el medio como él cree que le corresponde o a lo sumo derecha o izquierda del que está en el medio, no lo estaba y fue directamente a una punta en el aviso lo que generó una bronca que hoy lo tiene en la radio. Con la renuncia al borde ¿Tanto así? ¡Pará, voces, pará! ¡Pará un poquito! ¡Pará un poquito! Y con la pelea tremenda que ha hecho que se haga poner ¿Cómo se hace llamar, chicos? ¿Cómo le dicen ahora? ¡Parlucho! 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 Pero igual yo... ¡Parlucho se hace llamar al aire ¡Parlucho! Yo creo que es más humorada de él que otra cosa. ¿Vos decís que se lo toman broma? Sí. ¡Ahora! Yo tenía un dato de por qué sucede esto. Lástima que no tenemos tirado así, por favor. No, dice que según llegan las versiones se toman demasiados días feriados incluso los convierte en puente porque le canta irse a pescar y ahí fue donde le pasó ¿Tiene con qué igual? ¡Apa! ¡Señoras y señores! ¡Esto es una bomba! ¡Muchas gracias! ¡Adiós! ¡Chau! ¡Hasta mañana! ¡Aaah! ¡Aaah!